Bienvenidos a un nuevo vídeo de IguazGeseWords, aquí Evo en Richtofen, muy buenas. Muy buenas y bienvenidos. En el vídeo de hoy os traemos una nueva estrategia, en esta ocasión cómo realizar el farmeo ilimitado de tokens de Nessus y engramas de leyenda. Para empezar hemos recopilado una serie de clips en los que os vamos a mostrar todas las recompensas que nos van a dar estos botines y ahora más adelante os vamos a enseñar hacia dónde os tenéis que dirigir para encontrar esta gran cuba de farmeo que hemos avistado Richtofen y yo. La verdad es que está estupendísima y es divertido llegar y estamos encontrando unas recompensas sensacionales. Lo primero que vamos a tener que hacer para llegar hasta esta cueva va a ser dirigirnos al mapa estelar de Destiny 2 y dirigirnos hacia Nessus. Una vez estemos en Nessus tendríamos que seleccionar el éxodo negro que es una de las zonas de Nessus. Bueno pues ya estamos en Nessus. Una vez en Nessus vamos a tener que seguir todo este camino, todo este recorrido que grabamos al pie de la letra si queremos llegar hasta la cueva de farmeo. Y iros fijando en este tipo de formaciones interesantes. Por ejemplo esa formación rocosa de ahí os puede servir bastante como punto de ubicación a seguir para no desorientaros y seguir vuestro camino como es debido. Por ejemplo fijaos en este valle con ese camino que se va adentrando en esta especie de cañón. Una de las maneras más fáciles y que menos nos va a liar de saber si realmente estamos haciendo bien el recorrido y lo hemos reiniciado bien es darle un pequeño tiempo. Ese tiempo lo consumiremos cuando vayamos avanzando y haciendo el recorrido indicado y luego nos daremos cuenta si realmente los enemigos de esa zona han respawneado o no. Si han vuelto a aparecer significa que lo estamos haciendo todo bien y que el cofre, el botín nos va a volver a aparecer. Aquí estamos llegando ya a una de las salas principales de la cueva. Ahora dentro de nada vamos a encontrar el primer teletransporte a seguir y a partir de ahí ya el camino será mucho más sencillo y recto. Además tenemos el incentivo de ir consiguiendo también quizás algunos engramas o otro tipo de objetos. Es suerte del usuario. Bueno, aquí ya os digo, simplemente ir continuando por este recorrido y ir pasando por los teletransportes. Ya veréis que luego se os va a hacer mucho más rápido porque el recorrido se va a acortar bastante. La primera vez parece que se hace un poco más largo el camino pero en el momento en que os lo aprendáis os vais a dar cuenta que se llega enseguida. Ahora, aquí ya tenemos el primer teletransporte y último que nos va a llevar hasta la sala de farmeo. Una vez aquí normalmente nos encontraremos los enemigos, eso significará que lo hemos hecho bien. Que se han respawneado correctamente. Porque si los enemigos se han reseteado pues también el cofre de botín. Ahora os voy a enseñar las distintas ubicaciones donde suele estar, porque esto es un ratio de probabilidad. Pero también decir que de repente después salir en el sitio más raro. Pero normalmente suele estar aquí arriba de la torre, perdón, de la roca. También detrás de este teletransporte de aquí. Vaya sitio para esconderse. Claro, es que son unos pillines. También por ahí abajo suelen estar, pero rara vez suelen estar ahí abajo. Ajá. Sobre todo suelen estar ahí en la cueva de Ayu Oscura. Yo lo que recomiendo es que lancéis una pequeña granada de vacío arco solar, da igual, va a iluminar. Para saber si está ahí realmente el cofre o no. Yo varias veces también me lo he encontrado ahí arriba, encima de esa roca de ahí. Detrás de esa formación rocosa también. Y donde más se suele encontrar realmente es por una cueva que os voy a llevar ahora mismo. Está un poco oscura, pero ahí vemos una pequeña luz morada y eso significa que está ahí el cofre. Sí señor. Para que os quede bien claro todo el proceso y el camino que hay que seguir, os vamos a dejar a cámara rápida una secuencia completa en la que repetimos el proceso. Y a partir de ahí simplemente tendréis que repetir el proceso, como ha dicho Richtofen, de la misma manera que nosotros lo vamos a hacer para que se os haga muy ameno el trayecto. Y poderlo hacer muchísimas veces a vuestro antojo para farmear la luz que hace falta para luego hacer el ocaso y las raids. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Como siempre decimos esperamos que os haya resultado muy ameno el trayecto para conseguir todos estos puntos Aquí vamos a ver todo lo que conseguimos tras haber farmado un buen rato Como veis conseguí llegar a obtener dos engramas legendarios con lo que subí mucho mi luz Y sobre todo decir, estuvimos diez minutos y cosa de diez minutos hemos conseguido dos engramas legendarios Luego también durante el trayecto hay posibilidad de engramas legendarios también Y aquí conseguí uno y me fui al señor Rahul, que esta vez está siendo más piadoso que en el Destiny 1 Nos está dando unas recompensas mucho más justas Muy bien guardianes, no olvidéis que tenemos a vuestra disposición y os recibiremos con los brazos abiertos en nuestro propio clan Guerreros del Sol Abajo en la descripción del vídeo tenéis la URL para poder uniros Y como siempre os decimos gracias por haber pasado este rato con nosotros Suscribiros si queréis saber cuando traemos nuevas guías al canal y nos veremos pronto Los Guerreros del Sol nacimos para combatir la oscuridad Totalmente de acuerdo Muchas gracias Disos